En Grupo Sauna siempre estamos en contacto con todas las universidades de Valencia, especialmente, y en Madrid también tenemos contacto con algunas de las universidades, pero especialmente con el CEU nos atraía mucho el proyecto educativo. Sabemos y conocemos la forma de trabajar que tiene la universidad y, sobre todo, qué forma en personas, en valores, y creo que era uno de los puntos que mejor podía encajar con nuestra manera de ser, con la manera de ser Sauna. En nuestra universidad uno de los principios fundacionales es tener una relación muy personal y familiar con los alumnos, que es el humanismo cristiano. Esto nos lleva a tener una relación con ellos importante y, a su vez, somos exigentes en el aula. Queremos que crezcan personal y profesionalmente. En la universidad tenemos un contacto muy estrecho con las empresas y esto es lo que nos permite identificar sus necesidades para poderle ofrecer el mejor candidato entre nuestros estudiantes. Pues en Grupo Sauna buscábamos, sobre todo, un perfil de estudiante analítico y, básicamente, también con muchas ganas de aprender, entusiasta y una persona proactiva. Yo soy Julio Ravalán Navarro. Tengo 23 años. Soy de Egin Albacete. Actualmente estoy en el último año del grado ADI Marketing en la Universidad CEU Cardenal Herrera y trabajo como Supply Chain Manager en el Departamento de Compras de Grupo Sauna. Coincidiendo con el final del confinamiento y mi regreso de Francia, después de realizar un Erasmus, tenía ganas de seguir ampliando mi currículum. Entonces, recurrí, como años anteriores, al portal de prácticas de la universidad, en el que, alentado por el profesor Paco Suay, vimos una serie de prácticas que podían encajar con mi perfil y decidí enviar mi solicitud a Grupo Sauna. Julio es un alumno que hemos visto una progresión muy buena a lo largo de sus años en el grado en Dirección de Empresas y en el grado en marketing. Ha ido trabajando en equipo, desarrollando ciertas habilidades y competencias que yo creo que lo han hecho idóneo para este puesto de trabajo. Es un chico siempre muy implicado en todos los proyectos de clase, cuando ha trabajado con sus compañeros, le gusta ayudar al resto de la clase y todo eso yo creo que ha facilitado el que se pudiera incorporar a Sauna. Considero que a Grupo Sauna puedo aportar mi espíritu crítico, mi capacidad analítica, mi gran entusiasmo por aprender día a día y valor humano. Cuando terminó Julio su periodo de prácticas en Grupo Sauna, básicamente nos motivó a incorporarlo su buen desempeño. Fue un periodo de prácticas más largo de lo habitual por toda la situación que hemos vivido, con la hostelería también cerrada unos meses, pero bueno, aún así Julio estuvo trabajando muy duro todo este tiempo y la verdad es que estábamos muy contentos tanto con su actitud y su motivación como por el desempeño del trabajo en sí. Puedo decir a día de hoy que mis objetivos se han cumplido con Crece, ya que ahora formo parte de Grupo Sauna. Es algo que me llena de orgullo tanto a mí como a mi familia, a mis seres queridos y a la universidad garen a la herrera.